Atención familia. Este y los últimos domingos de cada mes, la fiesta DINEC te espera en la Gobernación Sáchila. Una fiesta de emprendimiento y creatividad productiva. Ven y sé parte de la Feria de Intercambio Productivo DINEC, donde encontrarás productos y servicios llenos de arte, sabor, ciencia e ingenio. La Feria de Intercambio Productivo DINEC te espera. No te la pierdas.